Hola chicos aquí Brosmacher y vemos con un nuevo vídeo de Ninja Heroes Este fue el juego Pues como decía Naruto es un anime muy bueno Entonces aquí estoy en level 48 Mi aldea del Gabo Y mi estado en la experiencia y lo que me queda por pasar de nivel Esto es un Ninja School Aquí uno aprende pues verdad las técnicas y esas cosas para poder pelear Algunas veces te tocan muy buenas y algunas veces te tocan gatitas Osea mierda Y aquí esto es la... como lo explico Es que no se en verdad el nombre Pero es ni... es como que uno le hunda aquí Y captura un Ninja Entonces cada vez pasa eso y te da un Ninja Entonces los de level D son los mas mierda Después van los de level C B B Después va A Después va S Que S Y después va SS Que es el mas brutal Y después si uno sigue mejorando al SS Vamos con el SS Osea que obviamente es el mejor Pero eso vino en la actualización nueva Osea que... Ahora mismo Ahora mismo me faltan estos Son muchos mas Obviamente son... Son como 16 quests Y pues uno va... Haciéndolo... Cada uno... Se va ganando chavo y oro Aquí... Aquí... Uno va aquí... Y aprende... Como... Invocar... A distintas... Verla... A distintas bestias así... Como... Como los sapos y esas cosas... Ok... Ranking list... Eso es... Verla... Para ver quien es mas poderoso y esas cosas... Esto... Team... Es para editar el equipo... Deploy... Es para mejorar tu... Agilidad... Defensa... Ataque... Y esas cosas... Ninja... Esto es para ver tus ninjas... Ahora mismo... Este es Ginkaku... Esta bastante fuerte... El... Ranking es 70... Este... Tiene... 5000 de vida... 2000 de combat power... Este... Otro de mis mejores... Kinkaku... Que es... El... Naruto son hermanos... Y aquí está el mejor que tengo... Kakashi Ataque... El es bastante bueno... Tiene... 2453 de ataque... Tiene 6000 de vida... Y... Tiene unos ataques brutales... Ahora... Pues... Venimos con esto... Esto es que... Uno... Mientras siga subiendo de nivel... Va a pelear contra esta gente... Y se los va a ganar... Cuando llegue al nivel 50... Este va a ser el que yo voy a pelear... Ve... You must... Require... Lever to challenge the ninja... Dechado... Blah, blah, blah... Vamos a olvidarnos de eso... Porque yo soy flexible en el inglés... Ok... Aquí estoy... Verdad... Estas son las partes que ya he pasado... En esta estoy... Y... Pues... Vamos a ver otra cosa... Esto... Esto es que tú los pones... Como en un jacuzzi... Aquí van subiendo de nivel... Aquí es que uno va peleando... Con los más fuertes... Y esas cosas... Está bastante brutal... Aquí... Uno le pone... Las... Colas... Tú sabes... Este es el 1 cola... El 2... Este es el 3... Este es el 4... Este es el 5... Este es el 6... El 7... El 8... Y el 9... Que... Por ahora... Sería el más fuerte... De todos... Y ya... Ok... Lo último es... Estos son... Personas de otro... Verdad... De otros países... Y esas cosas... Uno las pelea... Y esas... Y pues... Gana... Gana... O pierde... Este es el Market... O sea... La tienda... Este es el Black Market... Entonces... Aquí está... Para... Buscar un clan... Y... Este es... Hot Event... Estos son los eventos... Que uno puede hacer... Este es el Mail... Este es... Los... Daily Challenge... O... Daily Events... Como ustedes quieran decirlo... Este... Esto es... De la Ramen House... Que... Se lo había enseñado... Anteriormente... Y pues... Este es... Grey Ninja War... Que... Si uno le gana... Algunos Ninja... Te dan... Cosas buenas aquí... Y... Oh mira... Me llegó algo... Ok... Este... Y... También... El Laboratorio... El Laboratorio... Entonces... Uno le pone... Esto aquí... Y... Eso ya... El Power le sube... Y cuando... Le pongo una estrella... Mi Kakashi... Va a llegar a SS... Que va a ser... Super... Brutal... Aquí está el Forge... Aquí uno puede hacer... Como... Encantar... Su... Sus... Armas... Refine... Que en verdad que no se que es eso... Este... Reenforcement... Es que si uno tiene... Como un... Como... Sabes... De las carpetitas estas... Uno se lo pone... Y... Sabes... Se mejora... Entonces... Aquí... Es para... Dis... Disable... Para ganarse otras... Comper ese item... Y ganarse otras cosas... Y aquí es para hacer las... Armas y esas cosas... Está... El juego está bastante brutal... Y aquí para los amigos... Estos son los amigos que yo tengo... Por ahora el mejor... Del mundo... Es este... Que... Como vieron... Está en SSS... Esto fue la nueva actualización... Y... Yo creo... Que de SSS... No sube... Porque ya tiene todas las estrellas... Y pues... El tipo es bastante bueno... Porque... Es... Super fuerte... Y pues... Es amigo mío... Y verdad... Tengo otras cosas... Y pues nada chicos... Bueno... Lo último que voy a decir es... Que mira mi... Como ven... Mi combat power... Tengo mucho... Tengo... 6000... Eso es bastante... Y pues... Eso era lo único que les quería enseñar chicos... Si les gustó este video... Denle like... Para ver peleas... Y esas cosas... Adiós... Like... Y suscríbanse... Tu 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 tu... Bye...